Ha demorado mucho, de abril a la fecha, mucho tiempo sin sesionar, por diferentes razones. ¿Qué opinas sobre este tema, el lapso tan largo, y sobre esta situación de tantos pedidos de juicio político? Bueno, los ciudadanos tienen el derecho natural también de plantear hacia sus funcionarios todos los cuestionamientos que la ley les permite. Obviamente esto va a ser analizado. Usted tiene que cumplir requisitos formales para hacer un juicio político. Por ejemplo, el juicio político que le presentan al intendente y a mi persona lo acompañan con dos fotocopias de diario. No tiene ningún asidero. No se puede destituir al Ejecutivo Municipal con dos fotocopias. No se puede hacer denuncias sin haber acreditado pruebas. Y después se va a analizar, ¿no? Hay un proceso formal donde se reciben las denuncias y analiza si formalmente cumple estos tres requisitos. Que tenga prueba, que tenga fundamento. El cuerpo lo evalúa y si le da curso, obviamente sigue el juicio político. Pero creo que son mecanismos de contralor que son oportunos para el ejercicio de ciudadanía. Es importante que ahora ya empieza a generar nuevamente la rueda del Consejo Elebrante con un montón de pedidos que estaban atrasados de la gente, ¿no? Hoy es una sesión que ya lo van a ver ustedes. De hecho, estamos en un cuarto intermedio porque hay dos sesiones de tierra que lamentablemente se equivocaron con el número de matrícula. Se cedió terreno a organizaciones vecinalistas que en los planos no correspondían porque habían sido cedidos a otras. Para evitar que el nuevo donante tenga problemas a futuro y pueda ejecutar su obra anhelada, hoy se está corrigiendo esto. Y después van a entrar muchos proyectos, ya lo van a ver ustedes, vinculados a la iluminación, al bacheo, vinculados a servicios generales. ¿Qué es lo que hoy el vecino nos está demandando? Que le pongamos la luz, que le llevemos el bache donde no se puede asfaltar porque no hay presupuesto. Y que le llevemos los servicios esenciales como es la limpieza de la ciudad. Así que en eso creo que es muy importante la sesión del día y la fecha. Dice, hay un proyecto que va a presentar Marenco referido a un informe a nivel nacional que lo involucre que usted ya había explicado en su momento. ¿Cómo va a continuar ese tema judicialmente? Bueno, primero y principal, el que aparece en ese video es una persona que tiene tres pedidos de captura por narco lavado. Nunca reconocí como propio esas grabaciones, no sé en qué contexto se han dado. Yo no figura en ese análisis ningún delito. Yo no tenía ninguna incompatibilidad y he propuesto citar a los jueces del Superior Tribunal que han llevado la causa y al juez de Chamical para que comparezcan en el recinto y le cuenten a la opinión pública y a los concejales qué vieron ellos. ¿Se imagina? Si los jueces del Superior Tribunal, que no son mis amigos, aclaro, los jueces del Superior Tribunal de Justicia tengan una enemistad manifiesta. Yo voy a citar a mis enemigos para que vengan a testimoniar y para que le cuenten a la opinión pública de que acá no hubo ninguna ardida. Al contrario, yo frené que un delincuente que quería ejecutar un pagaré por 40 millones de dólares al partido que hoy gobierna México, que además es dueño del Edlar, haya montado un fideicomiso con funcionarios de la provincia para ejecutar un pagaré de México. Eso no solo ha sido rechazado por el Superior Tribunal, por la Cámara Comercial de Buenos Aires, por la Corte Suprema de Justicia, sino que también ahora se ha pronunciado la Cámara Penal, donde no figuro en ninguna causa yo imputado. Así que bienvenido sea porque yo voy a estar gustoso sentar a mis enemigos del Superior Tribunal de Justicia, que es un tribunal de justicia parcial, politizado, que ha perdido mucho prestigio en la opinión pública, para que nos den rendición de cuentas. ¿Por qué dejaron que un delincuente venga a ejecutar un pagaré cuando no es competencia territorial de La Rioja? ¿Por qué no pagó lo que se llama la tasa de justicia? Chicos, mañana ustedes van a hacer una demanda, la justicia les obliga a pagar la tasa. La tasa que tenía que pagar este hombre era de 40 millones de pesos. Mire si el Superior Tribunal de Justicia se iba a privar de cobrar una tasa de 40 millones de pesos con todo lo que falta en la justicia. Faltan papeles, falta impresora, falta digitalización. Y aún así nos tuvieron dos años litigando, como sucede en La Rioja, como sucedió con la estación de servicio de la iglesia, donde el Superior Tribunal, en un fallo dudoso, que ya vamos a dar a conocer en estos días los actos administrativos, no cumple con la ordenanza y le permite a un empresario poderse instalar al lado de una iglesia. Hubo un incendio hace una semana, podrían haber volado tres manzanas, y me pregunto si el Superior Tribunal se iba a hacer cargo de los daños físicos y materiales, y eso sucedía. Lo llevo al ámbito político, están con una situación difícil, con el tema de Julio Saad y Juan Amado con este tema de las boletas. ¿Van a tener que cambiar ambos las boletas? Porque hemos visto un nuevo diseño que, según decían, iba a ser apelado, porque aparentemente todavía no conformaba por los colores que tenemos. No, nosotros ya hemos decidido acatar el fallo. La gente tiene claridad quién es la oposición en La Rioja. Chicos, hace un año y medio somos los mismos que venimos poniendo la cara frente al quinerismo y al quintelismo. Cuando hubo que denunciar la platita fuerte, fue Amado, Galván y Clor. Cuando hubo que denunciar el vacunatorio BIT, fue Amado, Galván y Clor. Cuando hubo que denunciar los 300 millones de dólares faltantes del parque eólico, son los mismos diputados. No hay duda dónde está la oposición. Y tampoco hay duda el día después. Después que pasen las elecciones, vamos a seguir dando batalla a nosotros. Ahora yo voy a dar la batalla de la justicia. Tenemos que sacar todos los jueces que están politizados, todos. Comenzando por los jueces que han asumido hace muy poco en materia penal, que no se ha cumplido con lo que ha sido la selección natural. Jueces que han salido terceros o cuartos, hoy están primeros. ¿Es necesaria una reforma para eso? Una reforma del proceso judicial. Entonces no necesito una reforma constitucional. La propia ley que establece cómo el mecanismo lo puede hacer. Pobreste, este tema, bueno, si ustedes plantean eso, ¿se ve posible una reforma constitucional? No hace falta la reforma constitucional para reformar el sistema de justicia. Usted lo que tiene que cambiar son los mecanismos de selección de los jueces, que lo hace el Consejo y la Magistratura, que tiene que tener más personas independientes del poder político y tener jueces más independientes y más distantes del poder político, no jueces amigos. Hoy se ha colonizado la justicia penal con todo lo que eso significa. Lo denuncian a uno y uno termina preso. Y el Superior Tribunal de Justicia, lo que acabo de decir, que ya nos representa la independencia del poder del Estado. Pero volviendo a la pregunta anterior, nosotros tenemos la claridad de que la oposición está acá y que va a seguir estando acá. Porque somos nosotros los que estamos impulsando este proceso de cambio. Todos los concejales de la provincia están dentro del espacio que ahora se va a llamar Vamos por la Rioja. Vamos la Rioja. Está toda la fuerza del PRO, está el radicalismo, está Norte Grande, más de 50 organizaciones políticas y sociales. No hay duda de eso. Creo que también hay una maniobra del oficialismo de tender a profundizar esto para que el voto opositor se divida. Porque hay mucha bronca contra el gobierno nacional y contra el quintelismo. Y obviamente dividida la oposición, ¿quién termina beneficiado? El gobierno, por eso la gente... ¿Cuál es el papel de Julio Sá? ¿Está siendo funcional? Lo que nosotros le pedimos a Julio Sá, primero no entendemos porque no fue a la PASO, como en Buenos Aires. En Buenos Aires compiten varias listas junto por el cambio. El que pierde lidera, perdón, el que gana lidera y el que pierde acompaña en la lista. ¿Quiénes son las listas que compiten en Buenos Aires junto por el cambio? Y bueno, hay cuatro listas. Está Vidal por un lado, está Brandoni por otro, está López Murphy por otro lado y me estoy olvidando de un cuarto. Y en la provincia de Buenos Aires compite Manes con Santilli. Y en 18 distritos del país de los 24... Julio Sá dice que no lo quiso ir porque no lo estarán a encabezar ustedes. Nosotros no hubiese gustado que él vaya dentro de la PASO, que hubiese encabezado él, su lista, dentro de la PASO. No, no, pero la lista de la oposición no quiso acordar... Pero podría ir por afuera, para dividir los votos, podría haber ido por adentro. Y hoy estábamos en la PASO, si ganaba Julio Sá, estábamos todos detrás de él. Nosotros vamos a esperar que después del 12 él nos acompañe a nosotros porque tenemos que fortalecerlo al voto positivo. Galván, hoy visita la provincia Pichetto, no sé si estás al tanto de esto. No, no estoy al tanto, pero bienvenido. Pichetto me merece el mayor de los respetos, fue un legislador muy reconocido, ahora está en la auditoría. El mayor de los respetos y bienvenido a nuestra provincia.